Bueno, yo con el equipo estoy contento, he trabajado bien, lo que pasa es que el resultado no es bastante orgulloso. Sí, estoy contento con el esfuerzo del equipo y el trabajo del equipo, evidentemente con el resultado bueno. ¿Qué ha sido lo que... ¿Por qué el resultado tan agotado al esfuerzo que cobran? Bueno, creo que dentro del tiempo, el gol del minuto 41 nos ha hecho mucho daño. De esta la cámara que aparte ya un poquito rebuscamos en ese ataque inicial de Garcoyano. Nos estábamos consiguiendo en el minuto 41 una falta ahí nos ha matado. Nos han hecho un gol y ya nos han obligado que puedan estirarnos. En la segunda parte, cuando... Bueno, luego en la segunda parte, en el segundo gol, en el tercero de la banda, en el tercero de la banda queda fuera el pago nuestro y nos ha hecho el segundo gol. No tengo una excusa. Pero el segundo gol de 20-20 ya sé que te destroza. Luego la primera ya ha jugado muy bien. Nosotros hemos entrenado un muy buen equipo. Queremos haber jugado muy profundos, un buen equipo muy amplio y ya con la pago nos ha hecho mucho daño. ¿Has sorprendido quizá un poquito en San Andréu la ausencia de equipar a Bujo en el tercero de la banda? Sí, pero en el tercero de la banda. Sí, pero en el tercero de la banda. No me estoy jugando a jugar cualquiera. ¿Espera algún partido así? ¿Un partido quizá más plácido para el Alcoyano? ¿Con un tanto control? Sobre todo en la primera parte. Porque en la primera parte apenas se han acercado a la portería del Alcoyano. Bueno, nosotros tampoco nos estábamos gastando mucho problema. Mucho peligro. Tenía el control del partido pero no teníamos ningún... No, prácticamente el partido en nuestro match no había estado ni una sola parada. Ni una. Pues bueno, el control del partido estaba totalmente controlado. Sí, la verdad que no estaban atacando. No le creía que estuvimos replegados. Un equipo bueno. Pero nosotros íbamos viendo el resultado. Lo que pasa es que si la verdad que perdíamos con mucha facilidad el balón cuando intentamos salir. Habíamos hablado de intentar salir con prota más jugada o sea, hay que ser mucho más largos y bueno, hemos enganchado. En esa cuestión hemos enganchado y perdíamos a ver un poco su facilidad entonces bueno, el alcalde nos está presionando bastante bien. Y ya te digo, yo creo que el primer gol nos hace mucho daño. Si la verdad que lo van a saludar para ti los últimos 30 minutos con el topado y donde lo hemos jugado francamente bien. Una pregunta para el Alcoyano. ¿Estreno inmejorable aquí en casa? Sí, la verdad que sí. He tenido la suerte de... Bueno, mi compañero ha puesto un centro buenísimo y con solo peinarla pues ha sido un buen gol. Y bueno, si hay que destacar algo yo creo que el esfuerzo del equipo y la presión que hemos hecho durante el partido yo creo que hay que destacarlo. Y muy buenas sensaciones las que deja el equipo o al menos en esta nuestra primera toma de contacto oficial. Sí, ya te digo. Yo creo que si hay que destacar algo es el espíritu del equipo que hay y la confianza que el Mitter nos da, la seguridad y sobre todo el equipo está muy unido desde que de los jugadores que se quedan fuera y los que están en el banquillo que salen a tope y ahí hemos demostrado en el campo que a cada balón vamos a muerte. ¿Es un debut suelta o? ¿Es un debut suelta? Pues la verdad que sí que muy contentos por los resultados pero sobre todo por esa intensidad y lo que queremos y la filosofía que tenemos de apretar siempre al rival. ¿Y de qué te ha parecido afición? ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues la verdad que han habido momentos que nos han apoyado mucho porque se han notado nos han animado mucho y había momentos que nos han ayudado mucho. ¿Hace mucho tiempo que nací en el gol? Pues la temporada pasada hice dos. ¿Hice tres? Sí, de cada vez. ¿O sea que es un planteado que...? Sí, me gusta incorporarme en los cones y tengo la suerte de buscar siempre el espacio para aprovechar el buen balón que pone el compañero. ¿Has dejado el listo muy alto hoy? Yo creo que el equipo pues todavía le queda que mejorar cosas, ¿no? Pero la filosofía que tenemos de jugar el balón y de apretar es esa que hemos hecho hoy y yo creo que aquí podemos hacer y mejorar muchas cosas. La jugada del segundo gol también ha sido tuya. Ha sido así a la línea de fondo y ha metido el centro. Sí, fue una jugada que bueno, me he incorporado al ataque y he puesto un buen centro y lo ha aprovechado Gallardo el segundo palo que ha estado listo y ha metido un golazo. Entonces, y por poras también, ¿no? Es bastante ofensivo con el balón que también puede meter un buen opción. Sí, soy un lateral defensivo pero me lo tengo por arme siempre que tengo espacio y puedo, sí. Es una relación, es una relación. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Hola, Mr. Bueno, supongo que contento, ¿no? Con esta imagen que ha dado el equipo. Sí, contento porque hemos hecho un buen partido y bueno, hemos tenido en muchas ocasiones y no ha costado sobre todo materializar el primer gol y yo creo que al final el resultado ha fejado y se ha trancado. Desde fuera se ha visto un partido muy bueno de la del Collano. La gente se ha ido muy contenta y decía a veces a algún jugador que habría dejado listo muy alto en la primera jornada. Bueno, pues esto es muy bueno. Esto hay que trabajar jornada a jornada. Es la primera y yo creo que nosotros somos un equipo que tiene que crecer y tiene que mejorar muchos aspectos todavía y sí que es cierto la primera jornada. Jugamos en casa delante de nuestra ficción para nosotros es muy importante hacer las cosas bien y yo creo que estamos en el buen camino. a mí te da la impresión de que los jugadores han subido muy bien tus dictados de la forma que tú quieras que jueguen. Sí, es algo que ya comenté hace un par de semanas que el equipo la verdad es que a pesar de tener muchas caras nuevas se ha ido acoplando muy rápido y eso dice mucho de la situación de la gente. Nos ayuda mucho a la gente veterana la gente que se ha quedado el año pasado y la gente nueva la gente joven que tiene muchas ganas de crecer y la verdad es que se han acoprado muy bien. gente como Abenza te lo va a poner complicado ¿no? para el pilar de la semana quieren jugar todos. De esto se trata de que todo el mundo quiera jugar y que todo el mundo compita a nuestros domingos y a nuestra semana ¿no? Cuando tener dificultad no pongan más alto estará el nivel y bueno creo que en definitiva los buenos resultados ya ganan para el equipo que es lo que todos queremos. Habéis manejado muy bien el partido de la cortadía aparte habéis visto los nuevos que he visto con el cómodo en la segunda parte de la controla si has manejado el partido de las formas son diferentes ¿no? Importante sí importante saber manejar las situaciones de partido si bien en la primera todos vayamos cerca la posibilidad de conseguir el gol presionamos muy arriba y acabamos recuperando el ejercito que la segunda se nos maneja adelante a líneas a que es la búsqueda y bueno tendremos seguido defender las líneas muy juntas y saber aprovechar los espacios que nos ha dejado el señor Andreu a suerte de la espalda de los laterales ¿con qué te quedas el partido? ¿con qué se queda? Pues me quedo con el trabajo de ya no sos la gente que ha participado sino incluso la gente que ha quedado fuera que no puede encontrar la convocatoria de la unión que demuestra este vestuario que para mí es fundamental si queremos conseguir un resultado puerta a cero ¿le destacas? Sí, por supuesto mantener la puerta a cero es importante y más cuando quieres llevar el peso del partido generas ocasiones y siempre estás sin duda y poder conseguir tanto Muy seguro Cuba ¿no? El portería a cero la once de Cuba Sí, el trabajo defensivo a nivel colectivo ha sido bueno y yo me he destacado que el chico cuando ya me mostró un cartagena que se me ha pasado un maristoso porque estoy muy tranquilo porque me mostró que tiene condiciones que sigue creciendo y confiado mucho en él ¿David, es esta la idea de equipo que tienes? La forma de jugar a los conceptos del juego es esta la idea que tienes que es el apoyo a los que podríamos decir que quieres ver Sí, lógicamente cuando el equipo está sólido en defensa y luego en vertical y genera muchas ocasiones de jugar yo creo que todo un entrenador desearía y yo creo que sí es un equipo que tiene que ser muy clas a nivel defensivo donde todo el mundo es muy solidario donde todo el mundo siempre está dispuesto a ayudarle al compañero más cercano y bueno generos un esfuerzo para presionar muy arriba para tratar de recuperar un cuanto antes y sobre todo para tenerlo y no habría pedido un cuanto antes a la realidad yo creo que tenemos cosas que mejorar sí que es cierto nosotros no podemos permitir con el tercer partido controlado una ocasión tan clara como la que ha tenido el San Andreu pero bueno ya te digo es un tesoro el partido de liga seguimos creciendo tenemos cosas que todavía hay que ajustar pero yo creo que el equipo tiene que seguir en esta línea ¿Para que este debut me he tenido porque es 3-0 contra el San Andreu es cuando listo el campeón no lo decía antes es el primer partido de liga y las temporadas son muy largas y lógicamente cuanto antes el equipo tenga la edad de juego definida pues mucho mejor para todos pero bueno va a tocar sus fil en muchos partidos va a tocar remontar va a tocar pasarlo más fuera de casa pero yo creo que el equipo sea competitivo quiero que sea competitivo en cualquier estadio contra cualquier rival y que sobre todo como te decía antes que sepa manejar los tipos de partido dependiendo de las situaciones que se den vamos a Hospitalet es un campo difícil sabíamos que el inicio era complicado bueno que nos teníamos superado el primer obstáculo y ya pues eso que sea en Hospitalet un campo donde siempre nos han puesto muy difícil buen equipo con muy buenos futbolistas y vamos a tratar de competir lo mejor posible para tratar de llamar y vamos a ver